¿Qué hubo? ¿Cómo van? Como ustedes bien lo saben, hicimos una super promoción en equipo con Paramount Pictures y trajimos a dos de ustedes a la premiere de Daddy's Home el domingo pasado. El pilo que se ganó este premio fue Hernán Acosta de Miami. Estamos viendo en este momento las fotos que nos mandó de su visita a Nueva York. No solamente se dedicó a la película, sino también a hacer turismo por la Gran Manzana. Así que aprovecho para mandarle un saludo a Hernán. Él nos mandó un mensaje muy chévere que dice, gracias a Paramount Pictures y tenemos que hablar por tan maravillosa experiencia en Nueva York. Un abrazo y feliz Navidad. Hernán, lo mismo para ti. Y precisamente seguimos hablando de Daddy's Home, esta comedia del director Sean Anders que llega a salas el 25 de diciembre. Es protagonizada por Will Ferrell y Mark Wahlberg. Cuenta la historia de dos hombres que luchan por el afecto de una mujer y sus pequeños hijos. Uno es el nuevo esposo y el otro es el papá biológico de los niñitos. Esta es la segunda película que Ferrell y Wahlberg hacen juntos luego de la comedia de acción The Other Guys del 2010 en el hotel Mandarin Oriental. Hablé con los dos, ojo a las caras de Will Ferrell, que en serio es demasiado chistoso. Es un placer hablar con ustedes, vi la película y me encantó. Quiero empezar con la parte seria porque en ella se habla de algo muy importante, de las familias modernas. Hemos visto antes y muchas veces la figura del padrastro como alguien malvado, pero en este caso se le ve de un modo muy distinto. ¿Cómo fue eso? ¿Sabes? Creo que eso es lo que nos trajo a este proyecto. El hecho de que no hayamos reflejado el padrastro. ¿Sabes? Una persona que intenta ser un incentivo a la familia. Alguien que le gusta ser un padre, quiere ser aceptado por los niños, aunque no sean sus hijos biológicos. Ambos también nos gustó la idea que aunque, no sabe, teníamos ahí problemas con la afección del niño, pues al final del día no éramos malos personas. Al final del día paramos de actuar como niños y actuar como hombres en el bien de la familia. Ustedes han trabajado juntos antes. ¿Cómo hacen para no morirse de la risa en estas escenas locas que hacen? Es duro. Will siempre tenía esa cara de póker. Es difícil hacerle reír, pero él me hace reír a mí mucho. Y eso arruinó muchas tomas. Oh, ok. Veo. La parte física es intensa en el film. ¿Cómo fue eso para ti? ¿Sabes? Estuvo bien. Creo que siempre es grandioso cuando encuentras un humor físico, ¿no? Que se traduce a algo para un público más general. Yo tuve ayuda. Tuve ayuda con algunos personajes, con los miembros del equipo. Marc, hacia el final de la película hay una escena que no puedo describir para no arruinar la sorpresa, pero me hizo muy feliz porque vi un lado tuyo de hace tiempo. ¿De hace algunos años? Exactamente. Fue maravilloso porque viajé en el tiempo. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? No fue tan gracioso. Lo que más me gusta hacer en una película es bailar y cantar. Y en esta, terminé haciendo ambas cosas. Pero a través de esos grandes momentos en la película, es una gran sorpresa. Y me siento muy bien al final. Él me hizo sentir más cómodo. Él estaba ahí conmigo. No es algo que quiera volver a repetir. Finalmente pienso que tuvo que ser muy complejo hacer la escena en la cancha de baloncesto. Eran seis minutos sin script y en vivo. Quiero saber cuán difícil fue y si tu risa, Marc. Al final, ¿fue actuada o te estabas burlando de Will? No. Yo lo que hacía era burlarme de él. Mi personaje era maravilloso. Era una victoria para mí. Pude tener que él viniera con el dinero y con todas las cosas de Navidad. Él estuvo ganando uno de los grandes momentos. Y la verdad es que lo fastidiaba solo por sí mismo. Sí, fue una escena muy divertida. Fue como sentirse, volver a hacer algo así en directo. Solo tienes un tiempo determinado para hacerlo y utilizar el público para rodar. Lo practicamos una vez y salió perfectamente. Así fue. Gracias por el tiempo de los dos. Sí, fue un placer hablar con ustedes. Han sido publicadas nuevas imágenes de The Revenant, el film de Alejandro González Iñárritu. El elenco está encabezado por Leonardo DiCaprio y Tom Hardy y muchos dicen que Leo está muy cerca del Oscar con este trabajo. El film es una experiencia cinematográfica de supervivencia inspirado en hechos reales. En 1823, Hugh Glass es brutalmente atacado por un oso. Los miembros de su grupo encabezados por John Fitzgerald lo roban y lo abandonan, dándolo por muerto. Fitzgerald, que es malísimo, asesina al hijo de Glass, quien sobrevive al ataque del oso y empieza una odisea de 200 millas para encontrar y castigar al hombre que lo traicionó y así venga la muerte de su hijo. Llega a Salas el próximo 25 de diciembre. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!